Amigos, vamos a continuar con más esta noche en Deportivos, hablando del campeonato centroamericano de ciclismo de ruta que se efectuó hace unas semanas y que la feliz ganadora fue María José Silva, el primer oro en esta categoría deportiva en la historia del ciclismo nicaragüense. Y ella nos viene a conversar, por supuesto, de este éxito. María José, muchas gracias por estar esta noche acá en Deportivos. Y bueno, entremos en materia. Seguramente muy contenta, muy feliz por haber obtenido esta victoria. Sí, claro. Primero muy agradecida por la invitación y por recibirnos aquí en tu programa para hablar de este logro que realmente ha sido histórico para Nicaragua. Es una disciplina en la que ganamos bastante exigente, bastante dura la carrera de contrarreloj. Y definitivamente muy contenta de haber tenido la oportunidad de regalarle esta medalla a Nicaragua por la cual veníamos trabajando muchísimos años, muchísimos años. Indudablemente de que el tiempo de preparar o prepararse para esta competencia fue muy arduo. Coméntame un poco ese proceso de preparación antes de llegar al evento. Bueno, ¿qué te comento? Realmente llevamos, como te decía, años de preparación específicamente para esta categoría. Yo tengo muchísimos años ya en el ciclismo. Básicamente voy para los ocho años. Pero ya enfocada en esta categoría, entrenando estrictamente para un campeonato de este nivel, tengo dos años. Dos años de estar trabajando con un entrenador específico que se llama Benito Flores. Él está en México, él reside en México. Y llevamos dos años luchándola, mejorando tiempos, trabajando, ajustando detalles desde lo que le llamamos el fit, el ajuste de la bicicleta, la alimentación, entrenos específicos sobre y bajo la bicicleta para fortalecernos físicamente. Bueno, y todo esto ha sido un conjunto, un trabajo en equipo de mucha gente también detrás, de apoyo a nivel local para lograr y poderle traer esta presea a Nicaragua. Por fin se logró porque todavía no teníamos un oro en ciclismo en Nicaragua. Y esta vez nos trajimos dos medallas, una de oro que la logré yo en esta modalidad y también otro deportista que se llama Henry Rojas la trajo en bronce en ciclismo. Seguramente que esta victoria te llena de mucho orgullo porque al final un atleta se prepara precisamente para obtener buenos resultados, pero también una vez que estás en el podio poder dejar en alto la bandera azul y blanco de Nicaragua. Totalmente, realmente te enamoras de este deporte, pero ya una vez que te das cuenta de la responsabilidad que llevas en tus hombros, el nombre de Nicaragua, se vuelve un tema más allá de algo personal, algo que realmente lo trabajas por el país, te das cuenta que es para tu azul y blanco, como le digo yo, y es algo, una emoción, un sentimiento enorme, grandioso traerle a Nicaragua pues esta medalla. ¿Qué le puedes decir a otros ciclistas que a lo mejor están comenzando o ya son compañeros tuyos, no? Porque al final también es un ejemplo, ¿no? Todos los que has conseguido. Sí, sí, la verdad que este deporte, lo decía en una conversación anterior, es bastante ingrato, es duro este deporte. A toda la gente que se anima a entrenar o a participar o a ser recreativo en el tema del ciclismo, es un deporte duro en cualquiera de los ámbitos que lo hagas, pero también te retribuye mucha salud, primero que nada, ¿verdad? Influye mucho a nivel de salud, tu peso, no solo peso, sino a nivel respiratorio, a nivel pulmonar, la circulación, tiene innumerables beneficios y sí, cuando ya te metes en la parte competitiva, pues sí se vuelve un poco más exigente porque tenés que controlar el peso, el desempeño, la alimentación es fundamental. Sin embargo, aparte de la exigencia que tiene, te hace sufrir todos los días, es un deporte, por eso les decía ingrato, te hace sufrir más de lo que te premia, pero una vez que te premia, sabes que premia a la excelencia, porque este deporte realmente, si ganás, es porque realmente estabas en el punto que tenías que estar para ganar. Nadie en este deporte deja de entrenar, nadie se esfuerza menos, así que es bien reñido. Futuros objetivos para el año que viene y también futuros eventos que puedan venir donde estarás participando. Bueno, tenemos un calendario ya puesto por la UCI, que es la Unión Ciclística Internacional, de una serie de campeonatos, tanto centroamericanos, creo que va para junio o julio, si no hay ningún cambio. En diciembre igual tenemos los Juegos Centroamericanos, que ya este año 2021 es un ciclo olímpico que inicia, entonces de nuevo se vuelven a participar en los Juegos Centroamericanos, que este año van a ser en El Salvador, en Santa Tecla. Entonces, esos dos metas internacionales y también hay muchas fechas locales que las organiza la Federación de Ciclismo y otras organizaciones independientes que hacen una serie de competencias que también suman y ayudan a mejorar la condición de los ciclistas. Bueno, muchísimas gracias por haber estado esta noche acá en Deportivos, por supuesto compartiendo este éxito, este logro histórico para el ciclismo nacional, primera medalla de oro en el segundo campeonato centroamericano por María José Silva. Muchísimas gracias y esperamos por supuesto que sigas cosechando más éxitos en esta disciplina deportiva. Vamos así a la pausa comercial y luego continuaremos con más.